Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder una pregunta de un suscriptor del canal donde nos indica cómo podemos evitar el parpadeo esas actualizaciones que se ven cuando ejecutamos una macro bien esto en realidad se puede solucionar con una propiedad de visual base application que lo vamos a ver ahora acá yo tengo un pequeño formulario miren y yo voy a ejecutar esta macro voy a dar un clic donde dice grabar y miren la actualización miren cómo se actualiza podemos observar todo ese cambio bien esto sucede porque no tenemos desactivada una propiedad y ahora lo vamos a hacer primero tenemos que identificar miren primero tenemos que identificar qué macro se está ejecutando para desactivar esta opción no en mi caso estoy miren dando clic acá en la opción grabar en este botoncito grabar para identificar su macro le voy a dar clic derecho y le voy a dar nuevamente aquí donde dice asignar macro y te va a saltar esta ventanita acá quiero que observes que al final miren al final está el nombre de la macro y dice grabar datos ahora sí ya tenemos el nombre de grabar datos y vamos a ir a su código en la hoja donde se está ejecutando vamos a dar clic derecho miren clic derecho y le vamos a dar en ver código un clic acá te va a saltar esta ventanita miren y a la izquierda vamos a buscar acá donde dice módulo vamos a dar dos veces clic y a la derecha están todas las macros de este libro bien es necesario miren es necesario saber cómo está estructurada una macro una macro siempre va a comenzar con la palabra sap ok sub se escribe luego de eso viene el nombre que tú las las aplicado no por ejemplo podría ser mi macro este es el nombre que le das también a la hora de grabar macros con la grabadora mi macro es el nombre luego pones entre paréntesis y al final al final cierras con en sap ok con en sap esta es la estructura de un de una macro ok recuerda que en el medio en el medio de sap y en sap va a ir todo el código fuente de tu macro o sea todo lo que tenga en medio es lo que se va a ejecutar aquí tú tienes que poner la propiedad que vamos a escribirlo ahora miren la propiedad es application application punto acá viene la propiedad screen miren screen updating ok y ponemos igual a false a false application miren nuevamente application script by dating false bien esta es la propiedad que vamos a escribir ahora sí miren teniendo ese criterio vamos a abrir el código de fuente ver código miren acá nuevamente clic derecho ver código la macro recuerda que se llamaba miren acá hasta grabar datos ok esta es la macro miren el código application updating que tenemos acá siempre va a ir en la primera línea de código acá tenemos miren estos son comentarios ok este que dice estos apóstrofes son comentarios sirven para poner comentarios si tú le borras no hay ningún problema porque no se ejecuta simplemente es un comentario que te va a guiar para que sepas qué es lo que hace ese código no por ejemplo yo podría eliminar y puedo poner una apóstrofe y voy a poner acá desactivar actualizaciones actualizaciones ok miren ahí lo tenemos este simplemente es un comentario y la primera línea de código va a ser va a estar entonces abajo y vamos a poner la propiedad application punto miren screen ahí lo tenemos updating lo seleccionamos y ponemos igual a false ok de esta manera las actualizaciones se van no no se van a notar por decirlo así no es como un inter un interruptor que prendes y apagas con el false lo estamos apagando gay miren si se quitan se quitan esos comentarios también no hay ningún problema vamos a ver vamos a ver vamos a probar ahora si nuestro código nuestra nuestra macro se actualiza miren voy a dar un clic en grabar y fíjense que ya se quitó ese parpadeo molesto que siempre observamos bien pero recuerda para que el código se ejecute adecuadamente al final al final de tu macro miren al final de tu macro o sea antes del ensap es necesario volver a aprender el screen updating no vamos a poner miren aplicación aplicación punto screen updating igual a su ok miren al inicio los desactivas en la primera línea de código baila aplicación screen updating y al final lo vuelves a aprender con el show ok esto es lo recomendable y de esta manera tu código tu macro se va a ejecutar correctamente bien esto sería todo si tienes alguna duda algún comentario puedes preguntar en este mismo vídeo y por supuesto no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima e e y y y y